Hola, bienvenidos, vamos a ir con el jefe mundial, puedo hacerle un poquito mejor que esos 11 millones como veis un equipo modestito, F2P, no está totalmente configurado hay dos cosas importantes, como ves Ryan no tiene mucha tasa de crítico dos cosas importantes para el jefe, ponerle feroz y luego tener la destreza sí o sí con el atacante y en el equipo 2 igual, aquí en este caso el atacante es Blahasta entonces lo mismo, le ponemos feroz y le ponemos también destreza lógicamente no es totalmente el equipo ideal, en vez de William me gustaría Gauche pero aún no lo tengo optimizado ni medio optimizado entonces vamos a hacerlo con este equipo, ya os digo que sería más ideal Gauche que William y vamos a empezar con la primera fase, en esta primera fase lo primero que vamos a hacer con Sally vamos a usar su ulti, vamos a meter más ataque a todo, tasa crítico vamos a esperar para lanzar la bajada de defensa de Charlotte vamos a utilizar su ulti para bajar el crítico ahora vamos a aprovechar la ulti de Rada para poder hacerla más veces aunque no tengamos todos los efectos ahora mismo y podamos maximizar todo el daño posible con él con Lotus su ulti para meter más debuff y cuando sigamos en la siguiente ronda ya vamos a subir el ataque de Rada aumentar sus ventajas que duren más que nos van a interesar con Charlotte ahora si vamos a meter su bajada de defensa y con Lotus cuando llegue el turno vamos a meter la prolongación de los estados si metemos golpes bastante fuertes va a pasar lo que estáis viendo se nos va a estunear el personaje y vamos a perder en turno tener cuidado con eso para no desperdiciar habilidades de los personajes de apoyo nuevamente nos va a tocar ahora Lotus ahora vamos a hacer su básica no tenemos otra con Charlotte vamos a volver a meter bajada de defensa con Sally ahora como Raya ya no está estuneado pues vamos a subir su ataque y vamos a ir pegando básica vamos a ir pegando básica de momento hasta que nos vayan haciendo más daño la secundaria que todavía no toca eso va a tocar a partir de cuando nos ponga arriba llegan los turnos un 4 menos vamos a ver creo que todavía no ahora es cuando deberían hacer más daño las intermedias he probado con Raya que es el que al que más provecho le iba a sacar con la intermedia probamos nuevamente con Charlotte intermedia y como veis ahora hay una subida de daño con Sally volvemos a aumentar las ventajas de Raya con Lotus seguimos pues prolongando los efectos tenemos la ultimate cargada lógicamente con todos los efectos que tiene Raya encima positivos pues vamos a pegar con Charlotte nuevamente intermedia con Sally nuevamente intermedia para Raya y así continuamente hasta que terminemos esta fase y con Lotus intermedia daño y así prolongadamente y ahora sí por supuesto con Raya intermedia que vamos a hacer más daño lógicamente intentar tener subida de nivel las habilidades yo aquí en este vídeo pues seguramente creo que la intermedia de Raya no está subida al nivel 5 entonces estoy perdiendo daño lógicamente vamos con Sally y nuevamente ahora sí vamos a aprovechar esa ultimate que se nos ha cargado o esa especial con Lotus con todas las ventajas negativas que hay vamos a aprovechar ahora a usar su especial también Raya tenemos el básico pues usamos el básico aún así veis que hacemos bastante daño y ahora con Charlotte vamos a hacer la combinada que nos interesa más porque nos va a incapacitar a lo que sería el jefe y nos va a hacer menos daño ya que veis que nuestros personajes van estando un poquito tocados con Lotus volvemos a ampliar efectos negativos con Raya hacemos intermedia nuevamente como veis ya vamos haciendo un daño bastante considerable Charlon nueva bajada de defensa y con Sally seguramente pues lo que vamos a hacer es la básica que es lo que teníamos y ahora nos va a quedar un pequeño ataque más con Lotus veremos a ver que tenemos disponible tenemos la básica pues simplemente atacamos y con Raya para finalizar pues tenemos su ulti que nos va a proporcionar un daño extra y en esta primera fase pues hemos conseguido unos modestos 4 millones ahora vais a ver como en la segunda fase vamos a ampliar esa cantidad lógicamente va a ser gracias a Blahatta ya habéis visto al principio que no está totalmente optimizado que su tasa de crítica no es la ideal pero aún así vamos a hacer un daño bastante interesante bien vamos a comenzar vamos a hacer la combinada entre Williams y Blahatta ahora con Rill vamos a hacer su segunda habilidad con la bruja en este caso vamos a hacer su segunda habilidad antes de hacer nada más ahora con Asta vamos a hacer su segunda habilidad vamos a subir defensas antes de empezar a pegar en lo más óptimo y ahora con Williams pues vamos a ir aumentando tanto velocidad como ataque va a aumentar la velocidad de Asta entonces hay que tener cuidado y no utilizar la ultimate de Asta muy a la ligera hasta que la bruja consiga como ahora dejadlo en antimagia utilizamos la especial de la bruja y ahora hasta que nos ha entrado en antimagia y tenemos todas las defensas subidas pues ahora sí vamos a utilizar la ulti y vamos a ir repitiendo este proceso cada vez que podamos habéis visto como ha subido 2 millones es un daño modesto porque no tengo una tasa de crítico demasiado alto todavía con Asta vamos a hacer digo que un daño más o menos aceptable yo creo que voy a superar esos 11 millones que tenemos ahí de último daño que hemos realizado aquí vamos a realizar la intermedia de Asta siempre hay que intentar equiparar las habilidades intercalarlas irlas usando más o menos intermedia de las brujas metemos bastantes debuff con Asta la primaria ahora con Williams vamos a utilizar la combinada está bastante bien esta combinada mirar el daño que estamos haciendo con la combinada William y Asta vamos con Riz la básica y nos va a venir bastante bien nuevamente con William vamos a hacer la subida de ataque hacia Blas Asta con Blas Asta hacemos su intermedia vamos a hacer un daño bastante decente con Bruja básica que es lo que tenemos y así vamos poquito a poco hasta que volvamos a tener cargada pues la especial de la Bruja y la especial de Asta para volver a aceptar un buen golpe ahí metemos más Debu con Rill volvemos a hacer básica de la Bruja que es lo que tenemos disponible y vamos poquito a poco y vamos simplemente vamos aumentando poco a poco el daño nuevamente Blas Asta subimos ataque con el Williams aprovechamos la ulti de Rill que es bastante útil no hacemos mucho daño pero esa ulti es muy útil con Blas Asta nuevamente volvemos a subir defensa con la Bruja volvemos a utilizar su intermedia a poner efectos negativos que eso ese daño también cuenta vamos ahora con Asta vamos a hacer la básica a esperar que se nos cargue su ulti hacemos básica de William lo que tenemos disponible con Rill volvemos a hacer su intermedia con la Bruja básica ya que la intermedia habíamos realizado el turno prácticamente antes ahí viene el jefe con la subida de Blas Asta no nos va a hacer mucho daño volvemos a realizar aquí la combinada entre Williams y Asta es bastante interesante esta combinada mirad el daño que estamos haciendo con una combinada muy buena aquí no utilicéis todavía la ulti de Blas Asta utilizar la subida de defensa esperar a que la Bruja haga su ulti para que Asta entre en anti magia y siempre optimicemos esa ulti de Black que nos va a hacer mucho daño y nos viene de Perla porque Williams se adelanta Asta nos sube el ataque y vamos a pegar ahora un golpe muy interesante mirad el golpe que vamos a pegar ahora y eso que no está maximizado si le subiera la probabilidad de crítico ya he superado un poquito la cantidad de daño que había hecho anteriormente en uno de los primeros intentos y ahora simplemente es ir pegando volvemos a hacer intermedia de Asta y como veis ya voy superando el daño máximo que había conseguido usar y no tengo el equipo totalmente pues optimizado para el jefe pero mirar la clave de ponerle más daño al jefe a los personajes antes de entrar a él y de tener la comida ese pequeño porcentaje nos hace mejorar si habéis visto vídeos antiguos míos habéis visto que mi daño máximo anterior eran 9 millones acabo de superar ese daño por 3 millones lo que creo que modestamente está bastante bien bien pues esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!